¡Del Águila! Baja ahí, Olenca Bonito nombre, Olenca Olenca, del Águila, del Águila dijo, del Águila, sí, del Águila Olenca del Águila, rostro nuevo entonces en combate Nuevecito ¿Cómo, cómo, cómo? Nuevecito Entra la señorita Olenca, del Águila, a combate, un fuerte aplauso para ella, chiquitita Oye, pero mira, modelo creo, ¿no? Pero mira, la caminada nomás de modelo ¿Cómo estás, Olenca? Bienvenida Hola, Olenca Un gusto tenerte aquí Bienvenida a combate Metro, tuve que tener más o menos metro 92, si nosotros estamos en metro 87, tuve que estar en metro 92 Más o menos ¿Metro ochenta y tantos, no? No, uno, siete, cinco Ah, sí, uno, siete, cinco Ah, exactamente Sí, mejor no decimos nada Olenca, ¿tú de dónde eres? De Tarapoto ¡Oye! No, yo he estado, qué bonito, Tarapoto Qué bonito Yo he estado en distintos lugares de Tarapoto Sí, es hermoso, es verdad Este, Jessica, ¿tú también eres de ahí, no? No Que bonito tener gente de la selva Ahí está la catarata de Aguashiaco Es espectacular Oye, perdóname, pero en la presentación mencionaron Que tú conocías bien a alguien acá ¿Cómo es eso? Cuéntame ¿Estás soltera o no? Alguien que tiene mi corazón, sí Ah, tiene tu corazón Hay alguien de acá que te parece guapo Sí, me encanta, me encanta Ah, ya, ya A ver, yo lo voy a ir mencionando y usted me dice Porque estamos hablando de alguien europeo, ¿no es cierto? ¿El señor Fabio Agostini? Guapo, sí Ya, pero no es No, 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 no la convence al 100% No, todavía No es el indicado No es el indicado El señor, bueno, estamos hablando europase ¿No vamos a ver, qué más? ¿Dónde está este? Ah, este, Bruno Agostini Ahí Un poquito de look, ¿no? Look, de look La Pantera se da de acá nomás, así que no vamos a hacer con él Ah, Russo, ¿verdad? Russovsky El señor Russovsky también Buena gente, sí No, sí buena gente Bueno Y por último el señor Rec Hermoso Oh Ah Hermoso Perdón, este, el señor Digo, me imagino que se conoce de antes porque no me imagino que le esté diciendo hermoso a alguien que lo ves por primera vez y te parece guapo por la tele, ¿no? No, de repente, pues si le parecía tan atractivo No, lo conocí, me impactó Ah A ver, oye, ¿qué dice? Qué bonito ¿Qué es lo que te llama la atención del señor, por ejemplo? Me encanta su look, sus ojos Los ojos ¿Cuál de los dos te gusta más? Los dos Mira tú, qué bonito Oye, qué bonito, ¿no? Una mezcla entre Belga y Tarapoto, Bélgica y Tarapoto, qué bonito Sí, ¿no? Bélgica y Tarapoto ¿Qué va a ser? Una combinación Una combinación muy bonita Es un mix bonito Sí, 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 sí ¿De dónde la conoces a la señorita? De mismo Tarapoto Ah, te fuiste, me imagino, a un evento, algo, y ahí la conociste Me fui a un evento en su discoteca Ah Y me enamoré Ah Ah, en su discoteca ¿Tienes una discoteca? Sí, claro Es hermosa Sí, estamos en reinauguración pronto Oye, invita a pasar la voz para ir por ahí, ¿no? Y con la cámara de ATV también, ¿no? Sí, claro, todos están invitados Muy bien, muy bien A la cona, por ejemplo A la cona A la cona Ah, inversionista, Pepe Lucho, creo Ajá Ajá Anaconda Señores Dígame, jefe Que ingrese Hans a pedido de todo el público en el Twitter A bailar Anaconda Señor Hans Hans, venga para acá ¿Ingres? ¿Usted? Sí, entra No, yo no conozco a otro Hans Entra el nariz de Anaconda A ver Vamos Con la matraca en la mano además A ver, dale ¡Puente! Música para el panelista Anaconda Primer papagayo que baila Anaconda La conoce, la conoce La matraca, la matraca A ver, perdón, cortame la música Señorita ¿Cuál es la relación que tiene usted con el señor Greg Mitchell? Gracias Hans Voy a retirarse Hans ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Ah, son amigos Ah, son amigos Son amigos Son amigos Se están conociendo Ah, se están conociendo Se están conociendo Ah, ya Son, 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 ¿no? Son parejas, son ¿Sí? ¿No se nota? No, pensamos que eran amigos Porque acá todos son amigos Y hacen lo mismo, ¿no? ¿Hace cuánto tipo que están así de De enamoraditos? Meses Qué bonito ¿Veces? Tres meses Ah, yo escuché veces ¿Veces? Ah, meses Yo escuché veces Oye, felicitaciones ¿Qué te impactó entonces a ti? De, de Olenca Que no te, que no te impacta a ti Cuando la ves No sé, pero si tú estás con ella La discoteca dice ¿Cómo así? Señores Señores Sí, jefe Que ingrese Hans Porque va a bailar otra canción Hans Música, señor ¿Dónde está Hans? Que entre el panelista Ven, panelista, ven Acá está, señor